La cabecita, la carita y continuamos las labores de clase del día de hoy. Así que vamos a arrancar, el profe Diego nos va a colaborar, mucha atención, por favor. Buenos días, buenos días. ¿Para qué? Para su salud, para fortalecer su organismo, para desestresarse. Entonces cada uno en sus casas, por favor, diariamente con sus papás, sus amigos, nos vieron. ¡Suba los saltos! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Suave! ¡Bajo! ¡Suave! ¡Alto! ¡Ese! ¡Abre la pierna! ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, cinco, seis! ¡L! ¡Pase y talón! ¡Vamos por esquad! ¿Listo? ¡Vamos todos! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias aquí! ¡Gracias! ¡Uno, dos, cinco, seis! ¡Muy bien, gracias! Señor personero, por favor, nos colabora con el Agüita para todos. Agradecimiento desde parte de la Oficina de Cultura, Turismo y Deporte, aquí a cargo de su servidor, Faye Salguero, el apoyo de nuestra señora alcaldesa, María Eugenia Salguero Cruz. Le damos el agradecimiento hoy en esta actividad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.